Uff, chaputa, cómo estoy, ¿eh? Cómo estoy, ¿eh? Y yo con estos pelos, ¿eh? Gracias, Tito Salsa, te lo agradezco un montón. Es que el puto John Doe estaba loco, ¿me entiendes? Es que había una expresión, una de ellas, que le delató enormemente. Cuando éramos amigos, siempre decía lo mismo. O sea, nunca he escuchado a nadie decir eso. Dice, no, lo sano es estar todos juntos hablando de cine y hablar de películas y de cine porque nos evitamos el salseo, lo tóxico y no sé qué. Gente sana, gente... Siempre decía lo mismo, gente sana, gente no sé qué. Y después resulta que este de Bois decía exactamente lo mismo. Dice, no, expulsando a todo el mundo, baneando a todo el mundo. Aquí va a quedar una comunidad sana, estamos unos pocos, hablamos todos de cine, no hay troleos, no hay gente sana, no hay gente... No hay salseo, no hay gente tóxica. Decía exactamente lo mismo. Puta, ¿qué quiere? Más claro agua. Más claro agua, nene, o sea... Hijo de la gran puta, o sea, voy a hacer un vídeo al respecto. Puta. Puta, ¿qué pasó aquí? Salte, vámonos. No, no, quería quedarse con cuatro personas nada más. Quería, por ejemplo, que se quedara, por ejemplo, Skrull y Sirena son gente genial, hace tiempo que no los veo. Tengo que mandar un email a ver qué pasa con ellos. Pero quería estar Skrull, Sirena y dos más, y ya está. Y echaba a todo el mundo. Había una cosa que no tenía ningún sentido, que yo le reflexionaba. Que yo le reflexionaba y le digo, oye, esto no tiene ni pies ni cabezas. Ni pies ni cabezas. ¡Ya acabaron las vidas, su puto! ¡Correr! ¡Fuerte! ¡Sigan presionando! ¡Voy a darle piso! Y es que... ¿Tienes dos cartas para esta puerta? ¡Tacho, maestra, falta otra tarjeta! ¡Hostia puta! ¡Hasta aquí llegó, imbécil! Y entonces... ¿No crees que fuera John Doe? Estaba muy mal de la cabeza, tío. Hablaba como él, hombre. ¿Qué dices? Entonces, él tenía una... ¿Cómo puedes decirte? Tenía una... Una teoría... Que la teoría era... ¡Dios de este mundo, malparido! ¡Tacho, yo no me estoy concentrando! Estoy hablando... Es la hora de trabajar, esto es una puta mierda. No, no, yo lo conozco mejor que nadie, hombre. Si ya te lo digo yo que era él, pero de aquí a Roma. entonces 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 había una cosa que decía que no tenía sentido dice cada persona que veo que lleva un día suscrita a twitter o sea que era una cuenta en twitter muy recientemente hace un día o lo que fuera automáticamente lo baneo y yo le decía pero bueno tú imagínate que alguien entra a mi canal de youtube y se hostia james se pasó a twitch y nunca ha tenido tweets pues pues puede hacerme una cuenta para seguirlo en tweets sabes entonces pues pues se crean una cuenta me siguen en tweets es la primera vez que están en tweets me siguen a mí y llega el libro y los echa a la puta calle para así por la puta cara o sea echa alguien a la calle si es un troll que hace comentarios muy chungos si tal pero pero es que no puede ser hombre yo es que le decía pero cómo vamos a echar a la gente que tiene cuenta de un solo día evidentemente hay una lógica porque si es un multi cuenta control entra con su cuenta trolea los pulsas que va a hacer al día siguiente se va a crear otra cuenta los pulsas que va a hacer al otro día se va a crear otra cuenta y así sucesivamente eso es verdad pero eso es un troll dos trolls tres troles pero hay un montón de gente que no son tron troles y que se crean una cuenta para seguir el canal sabes o sea hay gente que se crean una cuenta va a seguirme en tweets por ejemplo no y y no puede ser esto hombre no puede ser esto un trinero tengo no tengo dinero ni chacho que aspecto tan pobre tengo no sé qué pasó pero algo pasó entonces entonces el tío no tenía criterio a la hora de de banear a la gente baneaba a la gente pero por la puta cara o sea esa una luego otra si es cierto lo que le pasó con robert palmer que es un hipócrita acabado porque porque yo no odia julio pintado lo odia muerte me animó 40 veces a que como de boya quisiera el vídeo de julio pintado machacándolo pero después se retractaba no porque mejor que hables de cine porque el salteo que es lo que siempre me decía él también no mejor porque no hablas de cine porque no hablas de películas no hables de fútbol tío oye porque hablas de videojuegos o del iphone mejor habla de cine oye porque hablas de esta noticia política porque no hablas de cine oye porque hacen los los cagas de loritos habla de cine siempre estaba igual de entonces pues entonces pues que quieres que te diga o sea entonces pues cuando no cuando el señor yo en dos o no haces vídeos hablando de películas o de cine o súper especiales de cine no está contento eso es lo que le pasa sabes entonces es un hipócrita quiere que jodan a julio que le hagan un vídeo haciéndolo mierda pero por otro lado no no quiere que yo pierda el tiempo haciendo ese tipo de vídeos porque quiere que nada más que hable de cine ya es una hipócrita total y cuando robert palme lo llamo hipócrita ya no lo llamo hijo puta cabrón o perro no no hipócrita Cogió lo baneó un suscriptor de primera generación de los que tienen el número uno y después le pegó una encabronada tío que tuvo a toda la gente del chat discutiendo todos contra todos pero un cabronadísimo que ofendidísimo enojadísimo la gente le decía hombre no ha sido para tanto porque lo baneo no porque me ha insultado y no sé qué y no porque la gente me empezó todo el mundo a discutir en el chat con él que nadie prestaba atención a lo que yo decía nadie pasó el hacer el eje de atención yo estaba alucinando digo yo pero bueno esto qué es yo soy aquí el que habla que el que tal encima estaba hablando de un amigo mío que se había muerto Luis Canes que estaba haciéndole un homenaje y ya nadie quería escuchar mis historias de Luis Canes ni la memoria de mi amigo ni nada ahí todo era que el hijoputa John Doe se había ofendido sabes y discutiendo con todo el mundo yo se fue totalmente ese directo de la mano porque yo pero uno bueno uno aprende las cosas no ya si me vuelvo a pasar algo parecido ya sé lo que tengo que hacer cojo al personaje y lo baneo lo he hecho y se controla el directo de nuevo no ya puede ser de voy que ya puede ser la virgen maría pero pero hostia puta no puede ser esto hombre no puede ser esto está activo un psicópata acabado lo que es un enfermo mental un trastornado un trastornado tal vez totalmente trastornado la crítica del snydercar va a salir muy pronto mira yo que os voy a contar un poco la historia el snydercar ya lo visto tres veces vale